La pastoral tiene una fuerza muy grande en esta parroquia. Tenemos, gracias a Dios, 22 grupos, de los cuales tenemos varias realidades a nivel pastoral, en la liturgia pastoral, en la evangelización y pastoral en la parte social, de ayudar a mucha gente. Maús es un apostolado parroquial que nace con un retiro que se convoca a la gente, de hombres, de mujeres, y que a la gente le ayuda muchísimo. Y hay muchas personas alejadas que vienen a la iglesia y que se encuentran con Jesucristo a través del retiro. Tenemos siete comunidades, pequeñas comunidades de Maús, cada uno tiene un nombre de santo y entre ellas está una comunidad de jóvenes. Y es una realidad que va llevando a un proceso de evangelización, en el cual queremos llevar a la gente a la fe. ¿Y cómo lo hacemos? A través del querigma, como nos dice Aparecida, querigma, discipulado y misión. El camino neocatecomunal, como es una de las realidades aprobadas aquí en la arquidiócesis para la evangelización, tenemos aquí trece comunidades. La parroquia de la visitación es una parroquia que evangeliza a dextra, es decir, que tenemos más o menos la evangelización del 50% de parroquias en Medellín que salen de aquí de la visitación. Es un brazo fuerte que evangeliza en otros lugares. Vemos que se está reconstruyendo la vida de muchas personas, sobre todo ha sido un impacto fuerte aquí en estos barrios. También se rompe una estructura de las clases sociales, porque aquí en nuestra parroquia tenemos cinco barrios de estrato uno, pero también tenemos el estrato seis. Y por decir así, están separados y el lugar donde pueden unirse va a ser el templo y en las pequeñas comunidades donde se rompe esa estructura y empiezan a vivir la fe. Estamos ayudando con becas a muchos estudiantes para la secundaria. También tenemos la ayuda para los hogares, también para los seminarios, el Seminario San José, el Seminario Mayor, las cárceles aquí en Medellín. Y también aquí en el barrio se entrega alrededor de 65 mercados a los pobres. Pero hay una realidad también que me ha alegrado muchísimo el año anterior, que ha sido poder ayudar a sacerdotes que están en barrios de la periferia y ha sido como entrar en una comunión con ellos para que poco a poco a nuestros hermanos que están en lugares difíciles podamos ayudarles acá, que se puede de una manera más fácil.